¿Qué es la ampliación del sistema que ya tenemos para este distrito? Vamos a tener aproximadamente una inversión de 25 millones de bolivianos. El gobierno central está apoyando con el 80%, el 20% es el aporte local. Y bueno, esperamos beneficiar a más de 2.000 personas acá con esta importante obra. Estamos trabajando de manera bastante eficiente, yo diría, porque el 5 de marzo nosotros hemos firmado este importante financiamiento por mandato de nuestro presidente Morales, con la finalidad de poder otorgar también un presente el 6 de marzo en el día festivo de esta importante ciudad. Estamos corriendo con los plazos administrativos, hoy ya por fin podemos dar la orden de proceder para la construcción de este proyecto. Y bueno, es así que nosotros necesitamos trabajar, pedirle también de manera enfática a la alcaldesa a través de los medios que podamos trabajar de manera conjunta.